¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu planeta pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? Hoy es viernes, viernes de noticias. Y bueno, de verdad que hay cosas interesantes. Me gustaría saber tu opinión. Y bueno, antes de comenzar, acuérdense que hay un sorteo activo. El video es de ayer y los ganadores de todos los sorteos están en la descripción del video. Haces clic, ahí sale un enlace que se llama ganadores y puedes ver todos los ganadores, ¿sí? Yo dejo todos los ganadores para que ustedes vean que no hay gente repetida, ¿sí? Ok, fíjense. Los fallos. Había un fallo con el titán Bayou, luchador, ¿sí? Había un problema con la cámara. Bueno, eso ya fue resuelto. Otro fallo que había era la velocidad de vuelo de la edición especial del Fafnir Corrupt. Bueno, también fue solucionada y algunas cuentas no habían recibido las monedas del nuevo evento aniversario en tela especial, ¿sí? Y ya fueron enviadas. Por allí alguien me dijo que todavía no tenía esas monedas. Yo lo dudo mucho, pero si te pasó, porque todo es posible. Ojo, contacta al soporte del juego. Contáctalos y explícales que no has recibido todavía esas monedas. Ellos saben, ellos revisan tu cuenta y se dan cuenta si es verdad o es mentira, ¿sí? Bueno, centro de suministro. ¿Qué pasó con esto? Se pensó que era muy bueno. A mí particularmente me encantó el concepto, pero terminó siendo una especie de nerfeo de la plata que nos daban todos los días. Ejemplo, en Liga Campeón me daban un cofre de 500k de plata y podía ver quizás cuatro publicidades y me ganaba dos millones más de plata, ¿sí? Había gente que hacía más truquitos y ganaba mucha más plata. Esto cambió y al parecer, pues aquí nos explican que han leído los comentarios acerca de este cambio y que, bueno, están diseñando un cambio, ¿sí? Una relaboración de este concepto. A mí el concepto me encanta y les voy a dar mi opinión personal. Acá yo tengo mi cuenta de Liga Expertos, fíjense, es mi cuenta de Liga Expertos y no tengo mucha plata, de verdad no tengo mucha plata. Esto se cambia todos los días, es decir, no son premios fijos, no son las mismas cantidades. Esto va cambiando todos los días, pero podemos ver, creo que son cuatro con publicidad, ¿sí? Es decir, podemos abrir cuatro con publicidad y fíjate lo que me gané. Me gané el premio especial de 400 monedas del mercado negro. Ahora, si tú me dices a mí qué es mejor, un poquito de plata o estas monedas, yo en lo particular te puedo decir que a mí me gustó más esto. Me gustó más esto y fíjate que te explico por qué. Tuve chance de ganarme un Lace Stand y tuve chance de ganarme esa pintura. Sí, también abrí otros cofres allí porque tenía monedas guardadas, pero tuve chance de ganarme esto y bueno, siento que ese Lace Stand vale 5k de AU y esa pintura que no la voy a usar, quizás me den como un millón de plata y pues no estuvo tan mal, pero la realidad es que no todo el mundo le va a pasar esto. La gente pues se quejó de eso, sí, se quejó de eso, de que fue una especie de nerfeo de la plata, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Te parece que esto estuvo muy mal, estuvo más o menos o te gustó? A mí en lo personal me parece que está más o menos. En Liga Campeón estuvo mal, sí, que nos hayan quitado la plata porque necesitamos subir las cosas de nivel, pero en Liga Experto de verdad que me parece interesante tener la oportunidad de ganar otras cosas en el centro de suministros y que uno tenga suerte, pues así decirlo, y ganarse quizás un módulo pasivo que nos sirva para tener un mejor hangar, ¿sí? Bueno, sigamos con las noticias. Los sorteos, los giveaways que Pixonic hizo en su canal oficial, ahí están las listas del titán y del robot Skyros, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, no tienes que revisar la lista, simplemente vas a tu inventario en tu cuenta y si ves un titán de estos o un robot Skyros es que ganaste. Así de simple, así de simple, ¿sí? Ahora, si quieres verificar la lista, te tienes que meter en Reddit, ¿sí? O en el canal de War Robots y allí va a estar esa lista, ¿sí? Yo de todas formas voy a dejar el enlace de esta noticia en la descripción del video. Se va a venir algo chido, algo bastante interesante y es esto, gente. De verdad que va a venir al parecer un evento, un evento celebrando la semana aniversaria del juego. Yo en particular llevo casi seis años siendo parte de la comunidad. Me siento muy agradecido con el apoyo de muchas personas, ¿sí? Que he recibido mucha gente de Pixonic. De verdad que me siento feliz de formar parte de su equipo. También me siento muy feliz de formar parte de la comunidad. Hay gente que no le gusta el patrocinio. Hay gente que pues se queja. Bueno, ya eso se nos escapa de las manos, por así decirlo. Que la gente se moleste por eso. Antes pasaba más. Hoy en día creo que la gente como que ya tiene eso del patrocinio como algo más normal y veo que hay muchos canales que participan en eso. Y a mí me encanta ese apoyo, ese soporte que el juego le da a los canales porque así hay más comunidad, ¿sí? Y bueno, yo voy a formar parte de estos eventos. Quizás haga un directo por allí y bueno, quizás hayan sorpresas en el directo. Pero el directo no voy a jugar ni nada, sino lo voy a hacer como si fuese un directo con el celular para sí hablando. Es decir, voy a aparecer yo ahí hablando con ustedes. Les voy a quizás a contar cositas por allí, etcétera, ¿sí? Pero promete que va a estar muy bueno por acá. Van a haber regalos, van a haber filtraciones, noticias, entrevistas. Va a estar bastante chido, por así decirlo. Esta es la publicidad del evento. Y para terminar, ojo, para terminar, te voy a mostrar esto. What the fuck? ¿Qué es esta vaina? ¿Pero qué es esta locura? Ya esto no parece parte de War Robots, déjame decirte. Pero se ve bonito, se ve bonito. No voy a decir que se ve feo. Al parecer, aquí les voy a colocar parte de la noticia, sí. Al parecer, puff, no va a haber robot nuevo en la 8.1, pero viene una nave nodriza nueva. Y esta es la filtración. No me jodas, no me jodas. Tiene que ser algo de soporte, es lo que yo supongo. Ya tenemos la Monarch, la Mantis, luego salió la Orión, que hace muchísimo daño en Ilas Bajas. Y yo supongo que esta es algo así como de soporte, es lo que yo supongo. Pero déjame en los comentarios a qué se parece quizás a una película, sí que sí, a cuál, déjame en los comentarios. Pero yo quiero finalizar con una reflexión que se lo quiero decir a la comunidad y se lo quiero decir también a mis amigos de Pink Sonic. Fíjense que yo en lo personal noto que hay demasiados escudos en el juego. Tenemos escudos de las naves nodrizas y tenemos escudos también de los drones. La cuestión con los escudos me parece algo genial, sí, por así decirlo. Me parece algo genial que exista un soporte, pero me parece mal y negativo que se activen tantas veces en el juego. Por así decirlo, la Mantis, la Mantis, el escudo a ejes de la Mantis, deja obsoleto a muchas armas. Tienes que primero tumbar el escudo de la Mantis y a veces la gente tiene dos o tres escudos. Yo no sé cuántos escudos tienen, pero a veces le tumbas uno y aparece otro ya mismo allí y eso se vuelve poco competitivo. La jugabilidad se ve minimizada porque, al menos en ligas altas, la gente se ve prácticamente obligada a utilizar lo mismo porque eso mismo, eso que está a meta, es lo que traspasa los escudos. Entonces, es una reflexión que le hago a la comunidad, porque la comunidad es la que utiliza esas cosas, sí. Yo también me veo obligado a usarlas, no les voy a mentir, pero también le hago un llamado de atención al juego. Por favor, Apixonic, que por favor cambie el tiempo de activación, es decir, que no se activen tantas veces. Posiblemente que se activen, no sé, dos o tres veces por partida una nave espacial. Sería bien, sería algo que tiene como sentido, sí. Es un soporte orbital que no hay necesidad de activarse, no sé, en un minuto o dos o tres veces. A mí me parece algo fuera de este mundo y que daña la jugabilidad. Ya no puedes hacer emboscadas, ejemplo. Lanzas una emboscada, se activa el dron. De por sí que el dron tiene muchísimas habilidades chetadas. 80 puntos de defensa por dos. Entonces, son 100 puntos de defensa. Y aparte de eso, puff, se activa un escudo. Y si no, se lanzan una mantis. Y si quedas vivo, te lanzan una orión. Entonces, el juego como que ha perdido eso que a mí en lo particular me gustaba mucho. Que era hacer emboscadas. Hacer un poco de estrategia. Voy a atacar aquí, lo voy a sorprender. Ya eso como que... Yo, en lo personal, ya ni me preocupo del enemigo. Porque sé que tiene escudo, tiene dron, tiene tantas cosas que yo voy... Me da igual, voy a ciegas. Voy a activar también mis escudos y voy a activar también mis drones. Porque ya el juego se volvió así. ¿Sí? Bueno gente, que la sigas pasando muy bien. Se les quede bastante. Y bueno, de verdad que esta parte me gusta mucho y los invito. Bye, bye.